El miedo es una respuesta emocional ante un peligro o una amenaza. Tienes dos opciones. O huyes de esa situación, escapas de esa situación, o realmente te enfrentas al miedo. Soy Dani Pérez, cofundador de MDC, y en este video te voy a enseñar a cómo enfrentarte al miedo y capitalizarlo en tu trading. El miedo generalmente es una percepción de algo que nosotros interpretamos que es una amenaza. Pero generalmente, en la mayoría de los casos, no es una amenaza real. Por tal motivo, tenemos que aprender a identificar si realmente es miedo lo que estamos teniendo. Porque del miedo a tener ansiedad, simplemente hay un pequeño paso. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a interpretar esa señal que emite nuestro cuerpo. Para eso, quiero que la comparemos con el tablero de un carro. En el tablero de un carro siempre se prenden diferentes tipos de luces, y cada luz tiene un significado. Hay algunas luces donde realmente son o derivan un significado de que el carro está descompuesto, que hay que llevarlo a reparar, que no se puede conducir de esa manera. Y hay otras luces que simplemente son preventivas. Es realmente lo que yo quiero que ustedes identifiquen en su cuerpo. Si realmente lo que están teniendo es esa señal de alarma, interpretada en miedo al principio, ¿realmente es miedo o es ansiedad? El mercado te dice, por tu propia experiencia, si las cosas están bien o si las cosas están mal. Si lo que tienes es miedo o lo que tienes es ansiedad. Es por eso que tienes que aprender a identificarlo. Y en este momento te voy a dar cómo identificar si lo que tienes es miedo y es momento de retirarse porque hay una amenaza o un peligro, o si es realmente ansiedad y tienes que aprenderla a manejar. Lo primero que debes hacer es realmente planificar toda tu operativa en el único momento donde eres 100% objetivo, que es cuando no estás operando. ¿Y cuál es ese momento? Ese momento es en el análisis del premercado. Yo quiero que diseñes escenarios para cada una de las acciones que hace el precio o que puede hacer el precio, para que así tengas una acción predeterminada en cada uno de esos escenarios. ¿De qué te va a servir eso? Eso te va a dar tranquilidad. Que en ese escenario tengas una acción ya planificada. Insisto, esa tranquilidad realmente vale oro. Ahora, esa planificación, el haber hecho esos escenarios, te va a dar a ti el tablero del carro donde te va a enseñar o prender alguna señal de alarma. Ya sea una señal, digamos, de urgencia que debes retirarte realmente de hacer trading o una señal leve donde simplemente tienes que evaluar si es ansiedad. Así que vamos a entender si lo que tienes es miedo o lo que tienes durante tu operativa es ansiedad. Para entender esa señal que está emitiendo tu cuerpo, lo primero que te recomendamos hacer es tener un checklist. Un checklist donde claramente te hagas las siguientes preguntas. ¿Ha habido algún cambio importante desde tu planificación de la operativa hasta este momento? ¿Realmente el mercado te ha dado una señal completamente diferente a lo que tenías planificado? La segunda pregunta, ¿estoy en un mercado realmente operable? ¿Me sentiría orgulloso de tomar ese trade sin importar cuál sea el resultado? Todas estas preguntas son muy importantes dentro de tu operativa. Son muy importantes para entender si todas las respuestas que tuviste a cada una de ellas fueron favorables. Eso significa que lo que estás teniendo es simplemente ansiedad. No debes tener miedo. Es realmente una señal de alarma muy leve que puedes manejar y ayudar a capitalizar en tu trading. Porque realmente ninguna respuesta está en contra de tu plan de trading. Por consiguiente, lo que estás teniendo es ansiedad. Otra recomendación que quiero darte, además de hacer el checklist, es que hables en voz alta contigo mismo. La idea es que narres lo que está pasando en el mercado. Porque esa voz, tu misma voz que estás escuchando, juega un papel neutro importante en el cual te va a ayudar a entender si la percepción que tienes de esa señal que emite tu cuerpo es miedo o simplemente es ansiedad. Porque nada en el mercado ha cambiado. Todo sigue tal cual acorde a tu plan. Ahora, si al hacer estas dos cosas, las respuestas a la pregunta, hablar en voz alta, te da una señal donde realmente estás teniendo peligro en el mercado, lo mejor es retirarse de la situación. Por consiguiente, el miedo te está ayudando a ser mejor trader. Tienes que hacerle caso a eso. Por todo esto, el miedo puede resultar en algo muy positivo para tu trading. Es algo que vas a poder capitalizar. Es impresionante como de algo de una situación adversa o que nos ha afectado durante tanto tiempo, realmente no habías visto que puede traducirse en una oportunidad. Sentir miedo es simplemente un recordatorio de que tienes que ser muy fiel a tu plan de trading. Un plan de trading que gastaste horas y horas haciendo sin estar operando. Así que el sentir miedo simplemente es una señal de tu cuerpo de que tienes que seguir tu plan de trading para ver si estás tomando definitivamente la decisión correcta o si realmente tienes que separarte del mercado. Y la mejor posición o postura como trader es no operar. A partir de ahora, cada vez que tengan miedo haciendo trading, se van a acordar de este video y del siguiente mensaje. Tener miedo es una alarma o señal que está emitiendo tu cuerpo y te está ayudando a manejar este reto. Cuando lo ves de esta manera, tu mente y tu cuerpo se lo creen. Definitivamente el trading te hace una mejor persona. Siempre representa una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Si te pareció interesante este video, si tienes alguna pregunta, comentario, quieres compartir tus experiencias, deja aquí tus comentarios. Los leo todo y la idea es aportarle a la comunidad. Sigue a MDC en todas sus redes sociales como MDC Trading Academy y con muchísimo gusto ahí vamos a compartir mucha información extremadamente valiosa. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, my friends.